Suspenden el regreso a clases este 26 de agosto del ciclo escolar 2024-2025 en diversas escuelas del país por afectaciones de la lluvia de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. Las escuelas del municipio de Chalco del Estado de México no podrán regresar a clases este lunes 26 de agosto del ciclo escolar 2024-2025 de acuerdo a la SEP debido a las afectaciones por las lluvias. A través del regreso seguro a clases, la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez destacó que al menos 19 escuelas públicas y dos privadas de Chalco deben ser monitoreadas en su electricidad, limpieza y drenaje, mientras que una escuela privada sufrió diversas afectaciones por las lluvias. El regreso a clases para las y los alumnos del municipio de Chalco, Estado de México, será en dos semanas, es decir, el lunes 9 de septiembre. Se tienen que realizar actividades de limpieza y verificar que los sistemas eléctricos de agua potable y de drenaje estén en condiciones adecuadas para verificar que los niños tengan una manera segura de regresar a clases, destacó. Por otro lado, el equipo debate informó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán organizan un paro que podría afectar el regreso a clases de este ciclo escolar 2024-2025. La CNTE aseguró que hasta que se atiendan sus demandas no regresarán a las aulas de Michoacán, lo que podrá afectar a más de 900.000 estudiantes de primaria y secundaria en el estado. Aunque la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán se mantiene en conversaciones con la sección 18 CNTE de Michoacán para evitar el retraso del regreso a clases, hasta el momento la CNTE no ha informado si regresarán a las aulas.